Nunca pensaron que pasaría, pero han nerfeado Encanto y otros cambios más. ¡Veamos! La temporada que sigue, que es la temporada de deseos singulares, es como se llama en español, que tiene mucho sentido que ese sea el nombre. Entre ello, destacable la copa festividades, obviamente por Navidad, y la copa mega, porque va a traer de vuelta a las mega evoluciones a esto, porque hay mucho rollo sobre las megas. Y además la copa joven. Curioso que hablemos de joven de la nada. Ya hablaremos más de eso en el video que sigue. A partir de la siguiente season, se van a desaparecer las copas clásicas permanentemente, ya no se va a necesitar, o sea, el formato de nivel 40 desaparece, a partir de ahora el formato de nivel 50 es la norma. Así que dígase el formato máximo posible. Así que, ojo con eso, suban a nivel 31 por lo menos para que vayan sumando caramelos XL. De deseos singulares, los días especiales, Día de Combates Go, el 14 y 15, tendremos por 4 polvo estar por victoria, y obviamente 100 sets, y una misión que nos va a dar puntos de experiencia, caramelo raro, metalite de carga, anillos inspirados en Máximo Peña, Ruiz Zafiro, paréntesis Ruiz Zafiro, ¿es posible que haya un cambio en ese traje? No sé si sea el mismo o no, pero ya lo vamos a ver. Día de Combates Go, Bulpix, con todo lo que no esperaría, 100 sets, Bulpix saliendo en mayor cantidad, la pista premium dando puros Bulpix, y un Ninetales que da, con ascuas de movimiento rápido, y pueden ver que aquí dice lo del texto de Miltank, asumiré que es un movimiento, un MT Elite rápido, perdón, y un encuentro con Bulpix, supongo. Así que, en fin, eso, por si acaso. Siguiente, esos son los premios por ranking garantizados, los de según el rango específico, y los premios generales de rangos dentro de GBL, no voy a detenerme en esto porque son los mismos, sinceramente. Vamos a ver una investigación otra vez, un pase de batalla nuevamente, con 400 victorias consiguen una MT Elite rápido, con 500 consiguen una MT Elite de carga, y aparte de eso, en los diferentes rangos, después de los puntajes, de los rangos regulares, en los de ELO, va a estar este traje de Máximo Peña. ¿Alguien que me diga si es el mismo o diferente? Creo que es diferente, me parece. Estoy casi seguro que es ligeramente diferente, puede que sea el mismo simplemente regresando, no estoy seguro. Luego, los formatos de GBL, no hay ninguna cosa particular que destacar, salvo que, como les dije, la edición, Liga Master, o la edición Mega, lo que es interesante. Las copas festividades, que traen normal, planta, veneno, volador, perdón, hielo, eléctrico y fantasma, y fuera de eso, no mucho más que mencionar. Y la copa joven, que es en 1500, con Pokémon de joven desde el 252 hasta el 386. Dígase, todos los de joven entran en esa copa mientras estén en 1500. Y ahora, lo que querían, los nerfeos, ajustes y demás. Ataque ala, y esto es algo que me quedé, cuando lo leí me quedé, un momento, ¿esto no es un ataque rápido? Es un movimiento rápido, ¿no? Y es un movimiento rápido. Tuve que venir a fijarme y todo, para estar segurísimo, porque de verdad que me quedé anonadado, porque dice que ya no se garantiza la probabilidad de reducir el ataque. Y luego fui a ver la versión en inglés, y dice win attack también, así que... Ah, en fin, colmillo veneno, combate entrenador, costa de energía aumentado, ok. Colmillo veneno aumentó su energía, y encanto se ha reducido de 16 de daño a 15 de daño. Ustedes dirán, oh, pero eso no es nada, ¿verdad? A ver, si afecta, hay ciertos pokés que el daño grande que produce encanto les deja poder usar encanto como rápido. Esto va a producir que algunos pokés que antes apenas usaban encanto y lograban sobrellevar, les quite eso. Ahora, ¿esto va a nerfear a todo el mundo? ¿Ya no más usaramos encanto? No, para nada, pero esto lo ajusta en cierto modo, para que no hayan los típicos ¡tum, tum, tum! de energía al mismo grado. Tampoco crean que cambia tantísisísimo, pero sí que han nerfeado encanto por primera vez. Por primera vez. Luego, aquí, por algún motivo, están los textos anteriores, porque aquí dicen nidorina. Qué buena nidorina, pero en fin, voy a hacer esto, porque me perturba fuertemente leer el nombre diferente. Litleo, calcinación, Pyror, calcinación, Sudubudo, rayo meteórico, Agron, rayo meteórico, Tyrantrum, rayo meteórico, Aurorus, rayo meteórico, Dustnoir, Poltergeist, Golurk, Poltergeist y Gorgist, Poltergeist. Luego, tenemos a Rapidash de Galar con Fuerza Equina, a Piloswine con Fuerza Equina, eso interesante. Y a Mamoswine con Fuerza Equina, interesantísimo. Luego tenemos a Wisin de Galar con Hiroville y a Ampharos con este, asumiremos también Hiroville, aunque aquí dice a Ampharos le agregaron un Jumpluff. Ok, no sé quién tradujo esto y es lo que tenemos de GBL. Así que oficialmente, encanto ha sido nerfeado. Así que estén pendientes, viene video en breve. Nos vemos pronto con más, próximo episodio y la próxima. Bye, bye. Chau.